La senadora por el Distrito Nacional, Farril Terraful, se convirtió en tendencia en medios sociales este viernes, tras hacerse viral un mensaje en la red de Twitter, donde criticaba el precio de los combustibles cuando el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ostentaba el poder. Anótenlo. Llegaremos a comprar la gasolina a 300 pesos el galón. Y no pasará de ser una queja en las redes sociales, escribió Farril Terraful en agosto de 2013. En septiembre de 2015, la primera dama Raquel Arbaje presuntamente dijo en Twitter, hoy dejé mi carro casi a medio tanque porque los martes no esche, hay que apoyarlos. Basta de abusos. Usuarios en la referida red citaron la publicación de Farril Terraful y Raquel Arbaje con mensajes en contra, acaparando la primera las críticas de los tuiteros. Recuerdan a la primera dama Raquel Arbaje y a la senadora del PRM Farril Terraful su apoyo a protesta por alto costo de combustibles, hoy en su gobierno las alzas son desproporcionadas y constantes. Pero ayer el barril de petróleo tocó el OEDS TESAS, que es la principal referencia para nosotros. Llegó a 90 dólares. 90 dólares. Ayer. Eso es un augurio muy oscuro, ¿no? Para la economía, para el país, para la inflación. Porque desde el año 2014 el petróleo no alcanzaba ese precio. Y eso está muy relacionado con los conflictos y la ansiedad que genera en el mercado el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Pero don Ramón Torrenco tú y saludo, mi querido, un abrazo. El petróleo está tocando el cielo. Hay gente que dice, pero en un momento se vio a ciento y tanto. Sí, pero teníamos a Petrocaribe. Y también en ese tiempo se le puso el impuesto llamado a valores. Le clavaron 66 pesos a los combustibles. Ahora estamos en un tiempo de crisis tremendo porque hasta los embarques, el transbordo, el traslado, los barcos, los muelles, todo se afectó por el tema este, ¿no? O sea que nosotros estamos sufriendo, hay que decirlo, con justicia. Estamos sufriendo los embates de una crisis importada. Y esto es un problema que están enfrentando y afrontando todas las naciones. Golpea con mayor fuerza a las economías más pobres, más pequeñas y a las que tienen, ¿verdad? Un pulso más débil como América Latina y el Caribe. Pero lo cierto es que ese petróleo es un asunto sensitivo para todo, para toda la economía, para todas las actividades productivas, económicas y financieras del país. Quiera Dios que empiece a bajar. Señor, en el presupuesto está a 62 o a 64 dólares el barril. Tiene 26 dólares por encima del presupuestado. Ya ustedes saben qué significa eso. Me pregunta sobre la reforma policial. La reforma policial tiene todo ya, absolutamente todos los documentos, el informe, el informe, el que hizo la UDO de Naciones Unidas, el que hizo la comisión que decidió el presidente. Se espera que este mes de febrero empiecen los planes de la transformación de la policía. No puede ser reforma. La policía no acepta una reforma. Tiene que ser una transformación. Transformación de la Policía Nacional. Sí, pero esa parte de los combustible que sufrió también una presión de impuestos también. Y además, además, no más, una demanda tremenda, ¿no? Porque el 60% de los carros andan con gas y de lo que importa. Señores, una noticia a propósito de esto. El tren de Santiago, de Santo Domingo a Santiago. Esta es una mega obra tremenda. Es una obra gigantesca que iría, la información que yo tengo, me van a informar mejor y creo que me van a enseñar por lo menos el diseño preliminar, ¿no? Pero este tren sería de carga y de pasajero. Vendría desde el aeropuerto Santo Domingo, Santo Domingo, Jaina, Jaina, Los Alcarrizos y cruzaría desde ahí todo el norte hacia Santiago de los Caballeros. Eso es un palo, señores. Y es una de las mejores medidas que se puede tomar en el país. Yo no sé cómo Leonel y Danilo no empezaron el tren de la capital a Santiago. A veces me pregunto, quizás pensaban hacerlo en otra gestión o algo, pero eso era clave, fundamental. Salir de toda esa chatarrera que estruja, contamina, daña, enferma, entapona, embotella. Un gran tren que atraviesa la 27 de febrero hasta el aeropuerto dispararía la calidad de vida de la gente enormemente y el ahorro también. Y de ahí al 9, bueno, de aquí sería la 27, Plaza de la Bandera. Llegaría a toda la zona de la Luperón y terminaría en Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos al 9 también, que ya se lo están trabajando. Ahora se están haciendo los estudios de suelo, el levantamiento topográfico y los estudios de suelo. Ustedes ven midiendo la autopista y ven midiendo y hollando por aquí, por allá, sobre todo de Santiago para acá. Esos son los estudios de factibilidad de suelo que la compañía francesa, que es la que está encargada de eso. Son excelentes. Los franceses hicieron el metro aquí también y en Centroamérica y en Suramérica también han tenido y en Europa. Es una obra capital para el país. Nerval, pero vertebral para la República. Eso dieron de hacerlo hace tiempo. Lili hizo un metro, pero era un tren, Sánchez, Samaná. Hasta La Vega llegaba. Claro, era un ferrocarril. En Santiago además. ¿Por qué son tan importantes estos sistemas de transporte? Porque junto a la educación y la salud, el medio de transporte, esto está estudiado en toda la sociedad y en todos los países, el medio de transporte es el elemento más indispensable para la prosperidad y la calidad de vida. Así es. Un ser humano estrujado esperando una paradita, después otra paradita, con 10 gente arriba, gastando todos los días de su pasaje. Es una cosa monstruosa, se enferman, se estresan. Por eso los medios de transporte son tan preclaros. Eso lo dice un premio Nobel que se llama Joseph Stigley. Los considera entre los tres ejes fundamentales de desarrollo y prosperidad. Entonces, además de eso, el monorriel de Santiago y el monorriel de Santo Domingo, bueno, es una obra súper necesaria para la gente, para el ser humano. Y ayudar a amortiguar el desastre del transporte, el desastre de la movilidad. Un palo verdaderamente. Y empezarlo, empezarlo. Y el gobierno que venga, sea Luis, Miguel, Antonio, Leonel, Danilo, Hipólito, Lucas, Juan, que continúen ese desarrollo. El país no puede depender de que un transporte, de que un carrito montando cinco gente, ya no quedan países en eso. No quedan en el mundo. Cinco gente apiñaba ahí una vaina botándolo pedazo. O una guagua que son la gente más indecente del planeta. Esas son las gente más indecente del planeta. No respetan nada ni nadie. Es una cosa horrorosa. El tren Santo Domingo-Santiago y el monorriel. Eso es. Ya ustedes saben. 1A. Farril de Raful está bloqueado gente a dos manos. No le gusta que le recuerden sus quejas sobre los combustibles ya que ahora no dice nada. Como lo pronosticó Feraid, ya casi llegamos a la meta y cuidado, ahora es como el merengue sin letra. Bien lo predijo Farril de Raful en el 2013, pero lo que nunca imaginó es que eso sucedería en su gobiernazo del PRM. Este viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció aumentos en los precios de los combustibles entre uno y cinco pesos. Precisamente, los precios de las gasolinas regular y premium alcanzan 270 y 287 pesos, respectivamente, faltando 33 pesos para llegar a la cantidad que criticó la legisladora el pasado 2013.